¿Nos vamos a Valencia? La próxima vez va a ser en los aledaños de La Fonteta, un pabellón que a Lucas Murcia históricamente, por lo menos en los últimos años, se le ha dado bastante bien. Todos nos acordamos, por ejemplo, ya de esto hace bastante, hace 10 años o así, la verdad que no me acuerdo de ese palmeo de Quintili, muy emocionante. También se ganó aquí la temporada pasada y yo creo que el equipo tiene ganas de ganar, valga la redundancia, aquí en Valencia, después de estar a punto de conseguir la machada en el Palacio de los Deportes en ese partido que se llevó a la prórroga con tanta mala suerte con las lesiones. Primero de Virgander, que la verdad que yo espero que vuelva cuanto antes mejor y después de Luz de Hackansson que hoy sí que estará aquí en La Fonteta. La próxima vez que me veáis, ya os digo, va a ser directamente en La Fonteta, un pabellón que a mí la verdad que me da muy buenos recuerdos porque mi primer viaje con el equipo fue precisamente aquí a Valencia y se consiguió la victoria, así que yo creo que va a ser un auténtico partidazo entre dos rivales que para mí esto ya es un duelo muy clásico de la Liga y la verdad un partido tremendamente importante porque es que en Lucas Murcia se juega a sacar dos victorias a Valencia Basket y por qué no el Averas. Así que nada, me despido, hasta nada, vosotros vais a tardar unos segundos en volver a verme, a mí todavía me queda una horita de camino, así que partidazo y para vivir aquí en La Fonteta, lo más rojo posible por supuesto y animar todo el mundo que viene porque estoy seguro de que van a ser más de 100 personas y por qué no llegar a las 200. No vemos nada en unos segundos. Ahora sí que sí, por fin, pabellón Fuente de San Luis, La Fonteta comúnmente llamado para vivir el auténtico partidazo entre Valencia Basket y Ucan Murcia y como siempre para no perder las buenas costumbres pues tenemos que hablar de los dos equipos y hoy quiero empezar por el equipo que juega hoy aquí como visitante, nuestro Ucan Murcia, el equipo de Sito Alonso que viene de cerrar su clasificación matemática como primero de grupo para los cuartos de final de la Basketball Champions League. Es verdad que perdimos ese partido contra Happel Holland que se disputó en Hungría, pero evidentemente Lucas Murcia tiene que venir con buenas sensaciones después de la tremenda racha que lleva en Liga Andesa y después de clasificarse al cuartos de final de la Basketball Champions League en la que sabemos que se va a enfrentar contra Ludwigsburg. Es que la temporada está siendo magnífica, lo he dicho antes en la introducción, es que la sensación de que este equipo puede ganar en cualquier sitio, puede ganar a cualquiera y la solidez que transmite para mí es tremendamente clave. No me quiero tampoco enrollar mucho porque es que no hay mucho más que decir realmente. Realmente conocemos perfectamente el equipo, para mí hoy van a jugar un factor clave y determinante los cinco, sobre todo Marco Todorovic, antes ahora lo comentaremos las ausencias que tiene Valencia Basket en la pintura y vamos a ver si vemos un mejor Lude Halkenson que poco a poco parece que está entrando más en dinámica, lo decía Sito Alonso, a ver si hoy consigue estar al 70%, un jugador que ya al 70% puede hacer mucho daño, a ver si vemos a un Troy Coupin que tenga para mí muy clave menos responsabilidad en el puesto de base y vamos a ver si está Hogwarts and Rolls, que es la única duda del equipo murciano con esas molestias en la rodilla. Delante, claro, vamos a tener a un equipo que es un equipo Euroliga, que es tremendamente complicado y que además va a jugar en casa. Valencia Basket, el equipo de Alex Mumbrú, que vamos a hablar un poquito de ellos. Pabellón chulísimo, a mí siempre me ha gustado mucho la Fonteta, es verdad que la van a cambiar, de hecho ya se está construyendo ese nuevo pabellón muchísimo más moderno, más grande, pero es un pabellón que sobre todo por dentro me parece chulísimo y donde juega nuestro rival de hoy, Valencia Basket. Valencia Basket que viene de doble jornada de Euroliga, para mí eso puede ser una de las claves para la posible victoria de Ducanmurcia. Es un equipo al que les suele costar cuando, bueno a todos los equipos les cuesta evidentemente mucho más cansancio, pero Valencia es un equipo que a mí siempre le veo más opciones de ganar a pesar de la dificultad que tiene cuando viene de esa doble jornada de Euroliga, en la que ganó un partido aquí precisamente en la Fonteta y perdió de uno. Tras un gran partido la gente acabó bastante contenta a pesar de la derrota en Mónaco. Un equipo que está luchando por lo mismo que ahora mismo Ducanmurcia, por estar lo más arriba posible en los play-offs, en caso de perder hoy Valencia le sacaría dos victorias a su Ducanmurcia, más ese posible, la verdad es que lo tiene ganado Valencia por ocho puntos tras la victoria en Murcia y que hoy no va a contar, pues para mí con uno de los principales peligros que tiene el equipo. Brandon Davis no va a estar, tampoco va a estar Toure, el otro pivot, va sin pivot Valencia Basket, probablemente esa composición la ocuparán tanto Dami en inglés, un jugador que está haciendo una gran temporada y que ya en Murcia le hizo mucho daño a Ucánmurcia, como Jaime Pradilla, y también van a tener que descartar a uno de sus americanos. Aún así, Valencia Basket, es que qué voy a decir, es un auténtico equipazo, va a ser tremendamente difícil, evidentemente, ganar en un pabellón que aunque se nota bien, es que tiene una complicación impresionante y nada, ya la verdad que muchas ganas de ir para adentro, ya os digo, un pabellón al que tenía muchas ganas de volver porque hace varios años que no venía por aquí, por Valencia, así que nada, vamos para adentro, vamos a ver a los jugadores y vamos a vivir este auténtico partidazo entre Valencia Basket y Ucánmurcia. ¡MVP! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A ver, son dos equipos que vienen en dinámicas muy diferentes. Murcia viene de ser una de las revelaciones de la BCL, de la ACB. Valencia viene de tener un superproyecto que se esperaba mucho de él y que al final, por dilemas entre unos y otros, rendimientos, lesiones, que ahora no tienes ni a Ture, ni a Brandon Davis, y ahora no tienes a Stefan Jovic. Pero al final, son jugadores que tienen una calidad impresionante, que un día, si tienen el día, se van a 20 puntos, pero si tiene que ser el factor diferencial las pizarras, yo creo que gana Sito, pero si tiene que ser el factor diferencial del partido la calidad individual de un jugador, yo creo que ganaría Valencia. No está en Valencia Vázquez ni Ture, ni Brandon Davis, ni Jovic, que se ha quedado ahí la última hora, ni Harper, ni Duda Muscat, ni Virganda, ni Saint-Ros. ¿Tú crees que sale perdiendo claramente Valencia Vázquez en el apartado lesiones? Hombre, sí, pero es que al final, no es por entópico, y al final, esto te lo va a decir cualquier entrenador de, no, jugamos competición de Euroliga, jugamos tal, que eso al final condiciona en cierta manera, te mato, tío, te mato, ¿cómo? ¿Repito? No, da igual, sigue, sigue. Vale. Esto es, el directo es así. Ah, lo que decía, que al final, cuando tú tienes dos competiciones, como es la Euroliga, y tienes una plantilla que cada vez se va haciendo más corta con las lesiones, por ejemplo, los pivots, tienes dos, los dos lesionados, metes a Pradilla, que bueno, tira que te va, te puede funcionar, pero Pradilla no es un 5, y si hubiese hoy estado Virganda, hoy se hubiese notado muchísimo, porque yo creo que Mumbrut utilizara a Pradilla, a Demian Inglis, como los dos 5 del equipo, porque realmente 5 puros no tienen. Y luego tema de los fichajes, ahora que veo a Kevin Pangos, se esperaba mucho de algunos jugadores, como Pangos, como Rivers, como otros jugadores, y yo creo que al final se están repitiendo todas las malas cosas y todos los malos vicios que tenían la pasada temporada, tanto dentro como fuera de la noche. Y ya la última, aquí en Betu, ganando el partido de hoy. Pues fíjate, con todo y con eso, yo creo que hoy gana Valencia. Necesita resarcirse, necesita una victoria que le dé, no sé si alas o alguna mínima esperanza para conseguir la manchada y el milagro de estar en play-in de Euroliga. Va a arrancar ya de ya este auténtico partidazo. ¡Vamos! Pues ha sido regular, la verdad. El primer cuarto ha empezado bien Lucas Murcia, ahora acaba de perder otro balón y es precisamente eso lo que yo creo que está lastrando el equipo. Con las pérdidas de balón, con esta suma 5, también ha perdido balón en Valencia Basket, pero no descansa la máxima con un más 9, además mucho acierto también del equipo valenciano con un 5-5 en triple. La verdad que es muy motivado el hotel Ex-Munbrú y vamos a ver si mejora la cosa en este segundo cuarto. Muy difícil, muy difícil de cara a la segunda parte porque es un menos 18 para Lucas Murcia. La verdad que lo está haciendo muy, muy bien Valencia Basket, entre otras cosas por el tremendo porcentaje que está teniendo desde la línea de tres puntos. Solo ha fallado tres triples, nueve de doce. Ha metido también varias canastas difíciles. Para mí ha mejorado muchísimo el equipo con Kevin Pangos en la dirección. Todo lo contrario que con Chris Jones, que la verdad que era todo mucho más caótico, más individualidades. Se ha movido muchísimo mejor el balón con Kevin Pangos y ahí es donde Valencia ha conseguido la mayor diferencia, digamos. Lucas Murcia ha fallado canastas relativamente fáciles debajo del aro, varias pérdidas de balón, sobre todo el inicio a mi sensación por querer ir demasiado rápido y al final ha conseguido una desventaja muy, muy grande y menos mal que no ha valido un triple en el último segundo porque habría sido de más de 20 la desventaja. Vamos a ver qué tal la segunda parte, pero desde luego las cosas tienen que cambiar mucho, muchísimo. Yo ahora mismo lo veo bastante imposible, pero eso sí, la grada está siendo impresionante. Así que nada, vamos con la segunda parte. Brutal e impresionante el cuarto, lo toca Murcia, más 20 en este cuarto. Creo que al final ha sido de 7,27 y acaba por delante en el marcador. Después de que las cosas estuvieran prácticamente imposibles, muchísimo mérito para Sito Alonso y lo que ha planteado ha cerrado totalmente el ataque exterior de Valencia Vásquez. Ha dejado tirar a su hombre interior, han sido River, ha sido Damien Inglis, han ido probando todos y les ha, yo creo que, comido sobre todo a River psicológicamente y Valencia ya no tira con la facilidad que tiraba en la primera parte y ahora mismo es Sokan Murta el que va con la flechita para arriba y el que está por delante en el marcador. 10 minutos apasionantes y llenas de emoción y la grada que lo estáis viendo a tope. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a los aficionados también de Luka, Murcia. Primero porque han llegado a una grada en Tierra, los que estaban juntos, había muchos más también desperdigados, y luego porque han hecho algo muy difícil de hacer, que es creer en el equipo siempre, que seguramente se lo haya creído, o sea, se lo haya ganado el equipo eso, pero cuando las 18 abajo y son los que más se están animando, pues creo que es de agradecer la confianza que tiene en el equipo y el carácter que están demostrando los jugadores y ellos. Segundo, felicitar a los jugadores de Luka, Murcia, sin ningún tipo de duda. Vamos a creer que el Valencia básquet en los primeros 15 minutos, 16, ha jugado un muy buen baloncesto, sobre todo con tres cosas fundamentales. 9 de 10, en tiros de 3, a falta de 5 minutos para acabar el segundo cuarto, y de los gols de triples, 3 o 4 de ellos en los últimos 3 segundos, lo que supone un golpe mental muy duro para seguir creyendo en las posibilidades del equipo, y lo que pasa es que este equipo es difícil que lo tome, pero muy bien. Luego, creo que ha jugado muy bien también sin balón en esos momentos, y nos ha generado las pocas veces que hemos conseguido que fallaran diferentes rebotes, que la verdad es que nos han hecho impedir 18 puntos, cuando el partido quizás no era tan abultado por la intensidad y el ritmo de partido que teníamos, pero ha habido momentos muy duros, donde encima hemos encadenado diferentes perdidas. Y luego lo último para encontrar al final, después se ha acabado con 50% de triples, pero al final del partido ha habido dos acciones muy meritorias de Valencia-Baste, sobre todo dos puertas atrás, una línea se ha acabado en 2 más 1, y luego al final han encontrado un jugador capaz de meter un triple contra nuestra defensa, que ha sido Anderson, y que en ese momento ha podido igualar el partido. El partido se ha decidido con nuestra pérdida de balón y la antideportiva inmediata, que nos han pitado, claro, una antideportiva cuando vas dos abajo, a falta de menos de un minuto, pues obviamente es clave, ¿no? Yo no la he visto, pero sí que me gustaría verla, aunque si la han revisado, no hay nada, no hay nada que decir, ¿no? Pero ha sido muy, muy importante, y luego sí que es verdad que me gustaría aburrir, o quitar, o quitar la regla del golpe al tablero, quitarla porque no tiene sentido la del... Yo creo que cuando das un golpe al tablero, o es canasta, o es canasta, no tiene que ponerse de acuerdo, porque yo llevo un follón en los 6 años que está en Murcia, siempre hemos golpe al tablero, ha sido canasta, y ahora aquí no es canasta, pero que eso no tacha en absoluto el esfuerzo que han hecho los dos equipos, pero sí que es verdad que me quedo un poco contrariado con esa situación, que parecía que iba a dar al canasta, y a no darla, cuando la ha pegado un golpe al tablero, la ha vibrado hasta la parte de atrás del tablero, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando, reconocer el esfuerzo de Valencia, y reconocer sobre todas las cosas el esfuerzo de un baloncilla, que es fantástico, los que han jugado menos y los que han jugado más, creo que todos han hecho un grandísimo trabajo. Bueno, pues... Es que a veces el baloncesto es un deporte tremendamente cruel, volvemos a casa, por fin, para terminar este vlog, y para hablar de la derrota de Uca Murcia en Valencia Basket, y digo que el baloncesto es muy injusto, porque para mí la segunda parte que han hecho los de Sitonoso era merecedora de conseguir la victoria. No es nada fácil remontar en la fonteta... No es nada fácil remontar en la fonteta un menos 18 el descanso, y creo que la segunda parte que ha hecho Uca Murcia merecía la victoria. Se ha llegado a ver los de Sito 7 puntos arriba, con ese 70-77, y tenían la victoria. Lástima esos 3 ataques seguidos desperdiciados. Lástima ese tiro libre de Dylan Ennis, que no entró, aunque ya os digo una cosa, que solo falla el que se la tira, así que 0 reproches a Dylan Ennis, que ha hecho un muy buen partido. Lástima ese triple liberado de Jonas Radebus, también para ponerse 6 arriba, que yo creo que habría sido medio partido. Pero bueno, es que al final yo no me quiero quedar con lo negativo, porque la segunda parte, el baño para mí táctico, en la segunda parte de Sito Munguru, ha sido impresionante, sobre todo como ha planteado la defensa, con un Todorovic que ha estado descomunal. Bueno, la verdad que 6 contra Dosleva han estado impresionantes. Qué importante está haciendo el fichaje Jonas Radebus. Y la verdad que la mala suerte de esta temporada entre Uca Murcia y Valencia se está cebando con el conjunto murciano, porque los dos partidos se han decantado por nada. Así que, muy mala suerte, lástima que se haya escapado de este partido en Valencia, porque ahora bajamos de la cuarta posición a la séptima, aunque es anecdótico, porque son 16 victorias, 10 derrotas, perdón, desde la cuarta hasta la décima. Pero bueno, yo me quiero quedar con las buenas sensaciones. La afición ha estado impresionante hoy en la fonteta, impresionante. Yo creo que se lo ha pasado todo el mundo muy bien. Lástima que no nos hayamos podido llevar la victoria. No está el partido exento de polémica, pero bueno, yo no quiero entrar a eso. Es verdad que la regla dice que si tocas el tablero o canasta, yo no sé si la norma es, si la mano está muy alejada del balón o si no va al balón o si no interfiere en la jugada. No lo sé. Yo hasta donde sé la norma es verdad que dice que si tocas tablero o tocas la canasta, pero no me quiero meter porque no la conozco al 100%. Pero bueno, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con que ha sido un auténtico partidazo por parte de los dos equipos. Yo creo que se lo ha pasado todo el mundo muy bien. Habrá salido más contenta, evidentemente, la gente de Valencia. Pero yo creo que la gente de Murcia habrá llegado, bueno, de hecho han llegado ya a Murcia porque he coincidido con algunos en el Palacio y yo creo que la gente puede estar muy contenta de lo que he visto con el equipo a pesar de los problemas de Hackansson que todavía no está, evidentemente. A pesar de los problemas de San Ross que no ha podido estar y habría sido pues quizás el que nos habría empujado la victoria. Pero bueno, muy bien. La verdad, las sensaciones me he enrollado un poquito en este final pero la verdad que me apetecía después de este partidazo que hemos visto. Gracias a todos por estar una vez más ahí y nos vemos en el próximo vlog que no será de Lugan Murcia que habrá que esperar un poquito más porque viviremos en Zucan Murcia, Moravanca, Andorra. Será eso sí de los zonos lo Valjairiz que vuelve al Fausto Vicen y tengo también mucha, mucha gana. Gracias a todos por estar ahí. Partidazo en Valencia es lástima la derrota pero la verdad que las sensaciones para mí son muy, muy positivas. Un abrazo a todos nos vemos en el próximo. Adiós.